Bueno, y finalmente no olviden darle like al video si es que les gustó, suscribirse en la parte de abajo y visitar nuestros blogs. Mi blog es Around the City y tu blog es... Arica Momias. ¿Y de qué se trata tu blog? Sobre información tradicional sobre Arica y Chile. Bueno, el mío es de las ciudades más importantes del mundo. Nos vemos en otro video. Chau.